Ahora ve a qué nos hagas, no puedo ni quiero, despegaré en tu raza, pues creo que si te encuentro, el sueño se nos escapa, ay quien se lo sabe, yo me desvado del frío, porque me sacas el corazón, yo me hago caldo y veneno, cada rincón que me encuentro, mientras te digo mi suerte, por este calor del invierno, por todo y también por eso y por, no sabes si es para siempre y por, todo lo que significa es por, lo que tiembla al beber. De los mejores momentos, de tu plano, tu alma, abriendo tu cuerpo, marcando tu espalda, Te busco y leo, voy a las sábanas, vamos aprendiendo, llámese tu mamá, yo me resguardo del frío, te desatas en la oración, Yo me hago caldo y veneno, cada rincón que me encuentro, mientras te digo mi suerte, este calor del invierno, por todo y también por eso y por, no sabes si es para siempre y por, todo lo que significa es por, lo que tiembla. Yo me resguardo del frío, te desatas en la oración, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a tentarnos un poco, porque la letra la tenemos, pero la interpretación, vamos a ver, ¿Acaso os resguardáis del frío con la misma intensidad con la que desatáis el corazón? ¿Acaso es así? Entonces, uno se resguarda el corazón, muy tranqui, ¿no? Yo me resguardo del frío, 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 yo me resguardo Corazón El miedo, el calor y el miedo Yo soy de cada rincón que me encuentro He transmitido mi suerte Este calor del infierno Todo está bien por eso y por Tú sabes que es para siempre y por Todo lo que significa es por Yo me resguardo del frío Tú te desatas El corazón Lo que tiemblo al El fe El 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 El